Unidades del transporte, ¿por qué Lenín Acosta? Así es, muchísimas gracias don Eduardo, me encuentro en la ciudad de La Paz, carretera que conduce hacia Marcala, pero cercano a la altura del municipio de Cane. Bueno, mire, aquí continúa, aquí está la ruta de Comayagua, La Paz, Marcala, aquí está la ruta que conduce a municipios que obviamente deben pasar por este tramo carretero y están pues exigiendo también lo que lo han hecho todos estos días, exigiendo lo que es la reparación de este tuco de calle, lo vamos a decir así. ¿Va? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué es lo que tienen que decir? Estamos en vivo a través de Hablecomabla, ¿qué es lo que tienen que decir? Buenos días, municipio y todo el departamento de La Paz. La verdad que nosotros estamos con esta toma, ¿va? La verdad, exigiendo va lo que es a las autoridades, lo que es la reparación de lo que es el trayecto de pavimentación del municipio de La Paz al municipio de Marcala. La verdad que es una destrucción, ya no es carretera, como autoridad, si yo fuera autoridad, es hacerla de nuevo, pues nosotros exigimos lo que es la reparación, porque hay fondos. El Congreso aprobó para reparación de carreteras a nivel nacional y hasta la fecha, pues, Honduras, sus vías de comunicación están destruidas. Creo que ustedes han viajado por todo el país y la verdad que no se mira ningún punto de interés de parte del gobierno del juez de reparación de las vías. ¿Y bacheo no quieren ustedes? Pues, déjenme decirles que, pues, y bacheo que lo hagan, pero la verdad que esta carretera ya no es de bacheo. Esta carretera es de... Contrúenla de nuevo. Y la cosa es que han habido fondos. Por ejemplo, vaya, lo que se habla públicamente y conocimiento del pueblo de estos municipios, los de La Paz, Tutule, San José, Santa María, que ocupan este trayecto, pues la verdad que tres veces Gladys Agrora, la diputada Gladys Agrora, ha traído el dinero, le han dado los fondos para la reparación de dicha carretera y bacheo hasta cierto parte, la manda a pintar y manda a los fotógrafos a tomarles fotos donde se pintó y así pedir fondos a lo que es al gobierno. Y los fondos, ¿dónde estarán? Esa es mi pregunta. El pisto exige ¿dónde está el dinero? Bueno, muchas gracias. Mire, mire, ahí están, están maleados. Los conductores de buses están maleados. Óigame, y es que era que no le da pena también a las autoridades. Óigame, el diputado de Cane, el profesor José Tejeda, aquí vive también, hombre. Y le puedo jurar que más de alguna vez se fue a un bache de estos. Doña Gladys, Gladys Aurora, viaja a Marcala todos los días. Raúl Bulne, vive aquí cerquita. Pónganse en serio, hombre. Pónganse en serio. Compañeros, vamos a estar pendientes en este momento. Yo me quedo aquí para darle seguimiento a todo lo que está ocurriendo y más adelante hacemos más contactos. Adelante con ustedes. Muchas gracias, Lenín Acosta. Y a esta hora de la mañana, cuando son las 7 con 22 minutos, también vamos ahora hasta el sector de La Virtud en Macuelizo, Santa Bárbara. ¡Gracias!